El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, informó a través de sus redes sociales sobre un incendio en la comisaría Escanantún, ubicada en la carretera Mérida-Progreso. El incendio se exaltó en bodegas industriales de la zona, generando una respuesta inmediata y coordinada por parte de todas las fuerzas de emergencia del Estado. El gobernador Mauricio Vila resaltó la respuesta oportuna y efectiva de los equipos de emergencia, entre los que incluyen bomberos, policías y paramédicos del sector Yucatán. Agencia Informativa de México.